Es la última presentación de los talleres del Instituto Amanecer. Así es Roxana, culminando un año muy exitoso y en este momento estamos en plena exhibición del cierre del taller de natación. ¿Cómo se implementó este taller? Este taller surgió hace muchos años, ya con el nivel inicial, jardín maternal, cuando inició la Señor Nini todas sus actividades. Luego, cuando creció la primaria, también estamos en ella. Hoy, por ejemplo, tenemos tanto el cierre de nivel primario como el de nivel inicial y jardín. ¿Talleres optativos para los alumnos? Así es, todos nuestros talleres son optativos, pero no por así decirlo, el taller de natación es uno de los más demandantes. Este taller se realiza a todos los años en mi club, con la seguridad, pero con nuestros profesores. Linda época del año para hacer balances. Así es, estamos, como te dije, culminando un año exitoso, preparándonos ya para el 2015 con todo nuestro calendario. Y, por supuesto, recordarles que están abiertas nuestras inscripciones, con un precio promocional para nuestros alumnos. Y al resto de los papis, les invitamos a pasar por nuestra institución, conocer y escuchar nuestra propuesta educativa. Quedan los actos de cierre a partir del domingo 14. Así es, estamos ya preparados para tener nuestra próxima promoción 2014 del nivel secundario, que vendría a ser la segunda promoción. Y, por supuesto, creciendo año a año con la promoción 2014 del primario. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Roxana, por estar con nosotros.